Hoy es motivo de alegría y de satisfacción hacer de anfitriones de una actividad y de un colectivo muy importante para esta ciudad. Un colectivo que ya viene aportando a Linares importantes y de prestigio encuentros culturales vinculados a la música, por lo que nos complace enormemente presentarles en esta ocasión una actividad que va a desarrollar la agrupación musical de Linares 1875 y su quinto, Certamen Nacional de Banda de Música. Bueno, ¿por qué les decíamos que nos llena de satisfacción y orgullo? Porque en este compás, en esta melodía, bailan tres elementos importantísimos de esta ciudad. Estamos hablando de la cultura vinculada a todos los eventos culturales que en ella se producen, a uno de los elementos patrimoniales más importantes de Linares, como es Cástulo y el yacimiento arqueológico de Cástulo, y la música. Esa sensación que a todos nos alivia, nos reconforta, que no solo amansa a las fieras, como dice, sino que también enerva los corazones y los hace más felices. Por eso queremos trasladar la felicitación y la enhorabuena a esta agrupación musical de Linares 1875, que en esta ocasión, el quinto Certamen de Banda, trae nuevos encuentros culturales, patrimoniales y musicales a nuestra ciudad. Y ellos, creo que son las personas encargadas de explicarlo, se encuentra con nosotros el director Francisco Infante y el directivo Sergio de la Torre, que son los que han tirado del carro de desarrollar toda esta iniciativa, no exenta de dificultad, de verdad, organizar cualquier cosa siempre trae implícito superar obstáculos, y creo que ellos son los más idóneos para intentar explicaros, explicar a la ciudadanía que se va a producir en este fin de semana, el próximo fin de semana, durante dos días, en nuestra ciudad, vinculados con la música, el patrimonio y la cultura. Hacerlo hasta ahora oficialmente, felicitar a la nueva corporación, a nuestra nueva concejala de Cultura, Ángeles Sá, y bueno, desearte la mayor de las suertes, que funcione fenomenal, porque si funciona fenomenal, la cultura irá perfecta, que es algo superimportante, y la agrupación también funcionará. Entonces, pues nada, desearte la mejor de las suertes, sabes que con esta agrupación puedes contar para lo que sea, nosotros intentamos siempre estar por la cultura de nuestro pueblo, y siempre intentamos aportar lo que podemos, dentro y fuera de Linares, así que lo que quieras, sabes que podrás contar con nosotros, eso es lo primero. Y bueno, ya hablando del certamen, pues bueno, como sabéis, el quinto certamen, cinco años que llevamos haciéndolo, un proyecto que para nosotros es muy ambicioso, lo hicimos desde el primer día con muchísima ilusión, queríamos traer bandas, bueno, de prestigio, del panorama nacional, bandas que pudieran aportarnos a nosotros como músicos, y que pudieran aportar a la ciudadanía, que pudieran conocer, pues como se hace música en otros sitios, y bueno, pues seguimos haciéndolo. Además, tenemos la suerte de ser el tercer año en el que contamos con un doble certamen, por así decirlo, el de la banda grande, que es el que hacemos el sábado, y el de la banda escuela, nuestra banda joven, nuestra cantera, nuestro mayor orgullo, que lo hace el viernes. El viernes podrán disfrutar de, bueno, pues de la asociación juvenil de Torre Perogil, y también de la banda joven, de la banda de música de Úbeda. Son dos bandas muy conocidas, son dos bandas importantes de nuestra provincia, y bueno, pues tenemos la suerte de compartir escenario con ellos, seguro que disfrutarán mucho de la gente joven, de su trabajo, de su música, y estamos muy, muy, muy seguros que apostar por eso es apostar por el futuro, y sobre todo apostar por que la cultura y nuestro patrimonio siga adelante y siga creciendo. Y bueno, dicho eso, ya pasaríamos al sábado, certamen de la banda grande, como siempre tendremos nuestra recepción el sábado por la mañana, en la que recibiremos a la banda de Úbeda, que es la que viene este año. Hemos optado otra vez por el formato de hacer dos bandas por una simple razón, es muy, muy, muy complejo organizar un evento de este tipo, no solo en cuanto a organización, sino en cuanto a nivel económico, y es cierto que nuestra agrupación dispone del presupuesto que dispone, y es muy difícil poder traer a tantas bandas, entonces hemos preferido traer solamente una y poder disfrutar de ella, a ver su frío, como nos ha pasado otros años, sobre todo económicamente, porque es que es muy complejo, traer tantas bandas, y con dos días de certamen se hace complicado. Entonces, pues bueno, vino a visitarnos la banda de Úbeda, que además nosotros estuvimos la semana pasada visitándolo en su certamen, el sábado pasado, y nuestra banda escuela irá mañana a su certamen también, de banda joven, y bueno, es una banda hermana para nosotros, en la que hay muchos músicos con los que hemos compartido escenario, su director ha formado parte de esta agrupación durante muchísimo tiempo, y vamos a disfrutar muchísimo. Ellos van a hacer un programa totalmente diferente al nuestro, ellos centran su programación en, bueno, en repertorio de orquesta, arreglos o transcripciones de orquesta para bandas, muy interesante, un repertorio bastante complejo, y seguro que disfrutará mucho de ello. Después nosotros, pues bueno, interpretaremos, nosotros siempre en este certamen nos gusta hacer música original para bandas, no nos gusta hacer transcripciones, no por nada, sino porque, bueno, nosotros siempre, o en este caso yo como director siempre he apostado por renovar un poco el repertorio, aunque me gusta muchísimo el repertorio que se hacía antiguamente, pero bueno, era necesario meter en Linares ese tipo de repertorio, porque no se trabajaba muchísimo, y pues siempre intentamos hacer eso. Es un repertorio bastante espectacular, yo creo que es muy grato para el público, se lo pasará muy bien escuchándolo, y bueno, pues eso, vamos a hacer un paso doble de un músico de la banda municipal de Jaén, un percusionista, muy bonito, luego vamos a interpretar una obra de tres movimientos, de Phileas Parque, que es uno de los compositores más famosos para bandas a nivel mundial, luego vamos a interpretar una especie de obertura que se llama Colossus, que es súper espectacular, que es muy metalera, muy percusionera, yo como soy metal a mí me gusta mucho, y bueno, luego terminamos con otra obra que es muy conocida, que está muy tocada en muchos sitios, pero que creo que es muy divertida como es Rock Roy, entonces pues nada, esperemos que disfruten mucho, les emplazamos a que asistan, a que se lo pasen bien con nosotros, tanto el viernes como el sábado, que seguro les merecerá la pena, y bueno, como siempre, pues nada, ponemos un precio simbólico para el certamen, pues como le hemos dicho, para intentar sufragar un poco los gastos, para que nos cueste lo menos posible, y podamos seguir con nuestra actividad, y nada, es una entrada única, tanto el viernes como el sábado, de 5 euros, y como le decimos, es simplemente para intentar sufragar los gastos. Y por último, decirles que el sábado haremos un pasacalle, como hemos hecho estos últimos años, en el que, bueno, interpretaremos nuestra música, y la banda de Úbeda igual, un pasacalle es que le tenemos que agradecer a nuestro ayuntamiento, porque es verdad que ha costado bastante trabajo, era complejo por diversas razones poder realizarlo, y le tenemos que agradecer su predisposición, y bueno, que nos hayan ayudado a que se pueda hacer, y que ustedes puedan disfrutar de nuestra música, y de la banda de Úbeda. Así que nada, yo sobre la parte musical, poco más que decir, que disfruten, y muchísimas gracias. Por la parte que me toca como directivo, después de lo que ha dicho aquí mi compañero Francis, pues es verdad, se le ha olvidado decir el horario del pasacalle, el pasacalle es de las 8 y cuarto, desde el paseo hasta el Teatro Cervantes, bajaría hasta las 8 puertas, pasaría por lo que era Tribuna, y subiría al teatro. Yo, hombre, yo siempre he reivindicado esto del pasacalle, porque aparte de que es que forma parte del certamen, para mí, como músico, pues también le da vidilla a la ciudad, pasear dos bandas por el centro de Linares, y fomentarlo, y hacer un reclamo, ya que a lo mejor tampoco la gente se haya enterado mucho de lo que va al certamen, pues siempre casta a alguien, ¿no? O sea, que lo del pasacalle, para mí es una cosa muy acertada. Luego, pues también Francia ha dicho que, que por la parte económica nuestra, pues es bastante complicado tirar de un certamen de esta índole, porque tenemos los recursos mínimos. Cierto es que empezamos con tres bandas, y ahora ya vamos por dos, y, hombre, quisiéramos que poco a poco, pues, y encima tenemos que traerla de por aquí cerca, o sea, que nos gustaría seguir con el nivel que tuvimos el primer, el primer certamen de tres bandas de fuera de Andalucía, pero se nos va de las manos, no podemos por ahora, intentaremos seguir para adelante. Decís también que, que viene una, una comitiva de, de representantes de cáptulos, se dice así, Sí, ¿no? Sí. A que nos acompañarán en el pasacalle, irán delante de la banda de Úbeda, y delante de la banda nuestra, una corporación, y también le damos vidilla a lo que es cáptulos, ya que así nos llamamos, así se llama el certamen, Cástulos, una ciudad de leyendas. Y, bueno, pues poco más yo, yo ya con todo lo que ha dicho Francis, pues, espero que vayan al certamen, porque también es cierto que la presencia no es la que quisiéramos, para un, para un evento de estos. La hora es muy bonita, no hace calor, no es la de, las ocho de la tarde, ya son las nueve, y al ser dos bandas también se hace, no se hace muy largo, se hace más bien, monótono, dos horas de, de concierto, que es lo, lo he tipulado, y esperamos que, que vayan a vernos, porque, falta hacer, la cultura de Linares.